hola hermosas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión quiero mostrarles outfits con diferentes diseños de pantalones de mezclilla espero que sean de mucho agrado para todas la mezclilla es muy versátil ya que se puede combinar con cualquier color actualmente los pantalones de mezclilla se pueden combinar con todo tipo de blusas y zapatos puedes combinar un top con tela de encaje en color vino un pantalón acampanado de mezclilla y unas sandalias en color blanco también puedes combinar una blusa asimétrica en color mostaza con unos jeans en color celeste y un par de tacones con plataforma en color azul tú puedes armar tus propios outfits con tu estilo recuerda que lo más importante es sentirse cómoda a la hora de vestir y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.